online. Las que serán evaluadas por un prestigioso jurado que deberá otorgar un premio en cada categoría y cuantas menciones estime pertinente. Auspiciado por la HS, las habituales jornadas de conferencias y talleres anteriormente presenciales, esta vez sesionarán desde los perfiles en redes sociales y el sitio web de la organización, e incluyen la proyección de cápsulas y obras ganadoras en ediciones anteriores, así como entrevistas a jóvenes profesionales de la prensa. Como parte del programa del evento tendrá lugar un taller sobre la entrevista a cargo del premio de periodismo Juan Gualberto Gómez de este año y miembro de honor de la HS, José Luis Estrada. Junto a la Unión de Periodistas de Cuba y la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, se efectuará el Encuentro Virtual Internacional Periodistas en Resistencia y un panel virtual internacional sobre cultura y comunicación. Se realizará un intercambio con el doctor en Ciencias Históricas y presidente de la Sociedad Cultural José Martí y la oficina del programa martiano, Eduardo Torres Cuevas, a propósito de conmemorarse el aniversario 64 del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. El 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, se conocerán en plataformas digitales y otros espacios informativos los premios del Taller y Concurso de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena, evento que aspira a ser un espacio de socialización de las mejores obras y experiencias profesionales relacionadas con el periodismo cultural hecho por jóvenes periodistas cubanos. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.